Los trascendidos de la prensa nacional con Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa. Buenos días, Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. Ni los panistas saben algo más sobre el helicópterazo. Ante la falta de resultados en la investigación de la tragedia en que perdieron la vida hace ocho meses, la gobernadora Marta Erika Alonso y el coordinador de Acción Nacional en el Senado, Rafael Moreno Valle, otros actores políticos también han dado muestra de pasividad. Tal es el caso de la Comisión Especial que, se supone, desde la Cámara Alta, iba a dar seguimiento a la extraña caída del helicóptero de la pareja. La instancia legislativa fue propuesta y es encabezada por la senadora poblana Nadia Navarro Acevedo. Nos comentan que la inactividad de esa instancia da los mismos resultados que si nunca se hubiera integrado. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Conociendo sus actuaciones en telenovelas, nadie se hubiera imaginado que Sergio Mayer es un actor de método, de esos que se meten tan profundamente en su papel que siguen en personaje incluso cuando ya salieron del escenario. Y es que viendo los desplantes y la prepotencia con la que fueron tratadas sus compañeras diputadas, en la comparecencia de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, como que no queda claro si el exintegrante de Garibaldi se estaba desempeñando como presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro o si estaba ensayando para su obra de teatro defendiendo al cavernícola. Trascendió de milenio. Trascendió que generó gran sorpresa entre la clase política la incorporación de José Enaro Robles, exrector de la UNAM y exaspirante a la dirección general del PRI, a ese Frankenstein llamado Futuro 21, al que también se sumaron el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, Gabriel Cuadri y, por supuesto, la plana mayor de los chuchos, quienes cedieron el cascarón de lo que queda del PRD para perfilar un supuesto grupo opositor que haga sombra morena en las elecciones intermedias de 2021. Soñar no es delito.